Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video un poquito diferente porque hablaremos de un elemento muy importante de la Navidad, el cual es el nacimiento. El nacimiento o pesebre es el único elemento de la Navidad que es totalmente cristiano. Aunque está ligado a una festividad religiosa, es también importante para todos aquellos que celebramos la llegada de Jesús a la Tierra. La representación de su nacimiento se incluye en las tradiciones que heredamos en nuestros antepasados, aunque forma parte de las celebraciones en la actualidad. La presencia del nacimiento en esta casa es sumamente importante, pues además de representar la natividad del niño Dios o el niño Jesús, simboliza una nueva vida que llegará a nosotros, un cambio que nos brinda la oportunidad de volver a nacer en amor y sabiduría. No es necesario seleccionar el nacimiento más caro que encuentres o el más hermoso, pues solo tenemos que recordar su significado para saber que como sea y del material que sea, su valor será puesto por nosotros. Por lo cual resulta necesario sentir su importancia en toda su magnitud. En nuestra casa, el lugar más apropiado para colocarlo es debajo del arbolito o el pinito de Navidad. La familia debe estar presente al momento de colocar cada pieza del nacimiento y este se cubre con heno o paiscle, el reglamento aquí en México, y debe tener las figuras de José, María, la mula, el güey, el ángel, los tres diez magos y obviamente los pastores. Debemos de tratar que cada uno participe de la gran maravilla de reconocer que nuevamente tendremos la oportunidad de demostrar nuestra verdadera esencia a los demás y a nosotros mismos. Cuando hayamos puesto todos los elementos en su lugar, es importante haber entendido qué es lo que queremos de nosotros al volver a nacer y pues tener la oportunidad de enmendar nuestros errores cada año y que es uno de los grandes regalos que recibimos en estas fiestas. Y bueno, este video forma parte de un video que vamos a ver el día de mañana de ideas para posadas. Espero que les haya gustado, recuerden darle like al video, compartirlo en sus redes sociales y no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye!